El país elegido es Nueva Zelanda, país sumamente democrático, educado y respetuoso de los derechos de sus ciudadanos. Como nuestra producción ha viajado varias veces y conoce muy bien el tema, tiene varias similitudes con Argentina, como por ejemplo, indígenas que reclaman sus territorios, en Neuquén, los mapuches, en Nueva Zelanda los maoríes, así y todo como se comprueba en las márgenes, el río corre paralelo a rutas, algo muy parecido a lo que ocurre en el río Quillén, donde en segundos volveremos a ver. Ellos, los neozelandeses, abrieron, no sin rispideces con los estancieros, accesos de pesca para que las familias puedan acceder a esos recursos hídricos propiedad del Estado y sus habitantes. Como se verá, están todos muy bien demarcados y custodiados por guardias que colocan fuertes multas a quienes infligen las leyes de protección a la naturaleza. Nuevamente en el río Quillén, con Francisco Díaz, quien pudo engañar una linda trucha marrón de buen porte. La problemática de estancieros que usufructan unipersonalmente los ríos del Estado Nacional, no solo de Neuquén, sino de todo el país. Esta modalidad ha ido creciendo gracias a la presión de turistas extranjeros. El propietario del campo ha encontrado otro posible ingreso a sus arcas, el usufructo del río. Y esto no ha hecho otra cosa que empeorar los ríos y lagos que tienen accesos públicos, ya que esos pocos accesos están recibiendo una gran presión de pescadores, mientras que si se abren nuevos accesos, se descomprimiría la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!